El saludo a toda la gente de COVID TV Bueno, felices, la verdad que no me queda otra palabra Éxito extraordinario En taquilla, como se dice en teatro Nos fue maravillosamente 300 personas estuvieron entre sábado y domingo 150 el sábado, 150 el domingo Y una puesta escénica Totalmente limpia Excelente, los actores muy compenetrados Tuvo gente de otros elencos locales Gente de elencos de la zona Desde las varillas hemos tenido Las Pure también nos han venido a visitar Gente de Zacanta, de Luque, Costa Alegre Y bueno, un gran repertorio de gente que se dio feliz Y nosotros en estos 8 años Mayormente felices Un gran desafío, el clásico Esperando la carroza Que creo que las expectativas se han colmado ¿Por qué hiciste eso, Cora? Pero no sabemos dónde está su amiga ¿Dónde está mi amiga? No está su amiga, no sabemos ¿Dónde está mi amiga? Pero le dijo que no sabemos dónde está ¿Dónde está mi amiga? Pero es que le voy a contar si es sorda Mi amiga ¡No sabemos la amiga! ¡Mi amiga! ¡No sabemos! Bueno, si me voy a contar un ratito Vaya que es mi amigo ¡Mi amiga! ¡Mi señora! Ahora, bueno, ya pasó el fin de semana Tan esperado, tanto por el público Y por ustedes los actores Contanos cuál ha sido la respuesta De cada uno de los integrantes Que hizo el papel Y bueno, desde el mamá Cora Hasta la nena que hacía Era florista Se han ido todas felices ¿Me entendés? Era un elenco de 12 personas Que estábamos muy nerviosos La semana previa Andábamos todos con Con nervios Con ansiedad O yo como director Porque es la primera vez que hago un clásico Con este peso encima Aparte Y bueno, dijimos Que Dios nos bendiga Y vamos adelante Fuimos adelante Y nos sentimos felices Cuando bajamos al escenario Ayer nos dimos un gran abrazo Salieron lágrimas Salieron emociones Y dijimos Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fenómeno? Hemos dibujado Nunca paró la gente a reír Que para mí como director Estaba atrás Estaba actuando también Nunca pararon de reír Con los chistes Con los movimientos que trabajamos Con las escenas La adaptación, Silvia Porque hubo una transposición del género Nosotros tomamos el libreto original Lo llevamos a 30 páginas A una hora Y la adaptación literaria se acomodó O sea, todos los factores fueron positivos Yo a veces sabía destacar Cuando había errores Todo fue muy positivo Muy lineal Y la obra tuvo esa magia Sobre el escenario Que esperábamos nosotros Javier, ¿va a haber más funciones Para aquellos que no la pudieron ver? Mira, para Villa Rosario Se pronostican para este año Tres más o cuatro Reposiciones el sábado A la hora 21 a 30 En época de patronales No lo hacemos el domingo Lo hacemos el sábado 21 a 30 Función especial por patronales El otro domingo Creo que el domingo 12 Se hace otra función más Y para las varillas Ya tenemos invitación Al Teatro Colón Cerrado Para el 15 de noviembre En Rincón creemos que vamos a estar Y en otros teatros más de la zona Pero hay que terminar De ajustar detalles Bien Bueno, felicitaciones Javier Bueno, porque han trabajado Este grupo de gente Como vos lo dijiste Muy entusiasmados Y bueno Un buen resultado Bueno, Silvia Muchas gracias La invitación para la gente Para este sábado Vamos a hacer una nueva función 25 pesos las entradas Venga, disfrutela Porque el comentario Ha sido muy bueno A partir de las 21 a 30 El próximo sábado Esperando la Carrosa Música Música Música